Yajaira Yajaira Perdón, ¿cuál es tu nombre 5 y 10? Silvia Silvia, la bailadora Aquí tenemos a Yajaira Yajaira, pásale aquí al centro Queremos ver la merca primero antes que nada A ver, vuelta Vuelta, 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 vuelta Aquí se encuentran promotores de algunos tables muy importantes Así que puedo hacer que seas candidata a trabajar en ellos, ¿no? ¡Pesimado DJ! Échale música, por favor, aquí a nuestra amiga Ruperta, por favor Venga, y ella baila así A ver, a ver ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Aventando los dólares Van de despensa también Y ella vive de sus propinas, ¿eh? Por tu bono también ¿En el closet te escapate ¿En el esmalte? Te pongo de fondo, ¿a qué va? Te pongo de fondo, ¿a qué va? Levanta, te ponte, Aipel Prendete Saca de chispas, Aipel Prendete en el juego como un light Te salí desde el sudón como si llena todo tu aipel Que tu eres pa' que ganere, es el aire A ver, a ver, a ver Juliana, ella es Juliana Y ella va a bailar de esta manera Bola, vente para acá Sí, ya valió Este es un boiler, ¿eh? Yo soy un boiler Imaginemos Vamos a hacer el tubo, corazón, ahora Hazte más para allá, Bola, hazte más para allá Ahí lo ven todos, ¿sí lo ven? Sí Está sexy el Bola, ¿no? ¿Lo quieren con playera o sin playera? ¡Sin playera! Sin playera ¿Con playera? ¡Sí! ¿Sin playera? ¡Sí! Fuera playera En fuera el hipopótamo Ok No, 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 parado, Bola No, 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 ya, ya, ya estuvo DJ, prepárenme la música ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! Ahí ven Ok, corazón A ver, compadre, échame la música, pues, hombre Ya está listo el Bola Se me está poniendo un poquito negro Pero está bien A ver, échale, mujer Puede tocar tu ruta, eh ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Es horario de niños, por favor! Tranquilízate, Bola, eh Tranquilízate Fuerte el aplauso, por favor Ella es Anastasia